Es discriminatoria no de tratar al empresario, porque es correcto que el que no pueda, lógicamente en el caso de empresas estatales, si no pueden pagar que no lo hagan, porque no pueden, aunque las empresas estatales tienen mucho más recursos disponibles que las empresas privadas, pero lo correcto sería que también las empresas privadas de sectores que están golpeados, que están sufriendo más este proceso de desaceleración, tampoco tengan la obligación. En realidad, todo el sector privado está muy preocupado por el incremento que se ha ofrecido y otorgado al sector de la central obrera. Nosotros no participamos para nada ni del proceso de negociaciones ni de la decisión. Creemos que más que beneficios va a traer perjuicios a la economía y a los mismos trabajadores. Va a tener su componente inflacionario, o sea que lo que se quiere corregir en términos de recuperación de poder adquisitivo se lo va a perder nuevamente porque es inflacionario y eso sí perjudica a las empresas en otros aspectos porque incrementa otros costos, no solamente laboral. Entonces, perdemos competitividad como producción nacional frente a las importaciones legales. También nos quita tiempo que puede ser útil para trabajar y producir haciendo gestiones y si no es tiempo son costos. Entonces, todo ese escenario dificulta mucho el accionar de las empresas que finalmente todo lo ven traducido en un freno a su accionar que puede significar no generar más empleo, puede significar a veces la muerte de empresas, microempresas. Hemos solicitado una reunión con el presidente de la república para tocar distintos temas que no solo hacen al tema laboral sino al tema de operar empresarialmente.